Representantes del Distrito de Policía del Cantón Quinindé realizaron una visita protocolaria a las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal con la intención de establecer acercamientos con quienes hoy están al frente de la municipalidad, según destacó el Jefe de Operaciones de la Policía en esta jurisdicción, Alex Manzano. Les venimos a traer un fraterno saludo, a ponernos a las órdenes, a comprometernos para que los proyectos de seguridad ciudadana que se vengan a desarrollar de aquí en adelante en el cantón, tengamos el apoyo tanto del municipio como de las autoridades locales y nosotros también comprometernos a trabajar en cada uno de los proyectos que vaya a desarrollar el Gobierno Autónomo como seguridad en el Departamento de Seguridad. Por su parte, el alcalde Carlos Vars y los concejales agradecieron esta iniciativa de la Policía, estableciendo con ellos un compromiso para trabajar por la seguridad ciudadana entre las dos instituciones. Entonces, bienvenido, muchas gracias por esta amabilidad que han tenido de venir a hacer el saludo protocolario a las autoridades y siempre nosotros con la decencia, con la delicadeza y el respeto hacia ustedes. Gracias y bienvenido a esta casa que es la Casa del Pueblo. Trabajar con la fraternidad que corresponde con la coordinación, planificación para cumplir óptimos resultados y que la comunidad, nuestro Quimindez, vea el cambio con la administración del señor alcalde y el equipo que tenemos. Entendiendo lamentablemente que hay circunstancias donde nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes participan en situaciones de droga, maltrato o violencia, pero creemos que todo eso se va a erradicar o se permitirá erradicar en su porcentaje con el trabajo articulado de todas las instituciones. Estamos prestos a cubrir las festividades del 3 de julio del Cantón Quimindez, no sin antes del 22 de junio en la Unión, pero Quimindez necesita también el apoyo de que en las fiestas julianas del 3 de julio podamos sentirnos seguros en los diferentes eventos. Finalmente se colocó al primer personero municipal y a los concejales la camiseta de los brigadistas de seguridad como muestra del compromiso adquirido para con la seguridad de la población quinindeña. Quisiera en este momento de pronto romper un poco el protocolo y entregarles y ponerles la camiseta de compromiso de brigadista de seguridad ciudadana por Quimindez, por el pueblo de ustedes, por quienes los eligieron y por todos los que hacemos el pueblo de Quimindez, que me sumo también porque nosotros estamos prácticamente aquí.